Vamos a imaginar una escena. Nos la montamos atrás en el tiempo unos 43.000 años, en lo que hoy es la provincia de Segovia. Un neandertal recoge un pequeño canto rodado de granito en el lecho del río que ahora llamamos el río Eresma. Este guijarro, este canto rodado, parece que tiene tres golpes o tres pequeñas concavidades o oquedades que pueden llegar a parecer los ojos y la boca de un rostro. Es posible que por este parecido con un rostro, este protagonista, este neandertal, decida pintar un punto rojo de color ocre con su dedo para marcar la nariz de este rostro. Y al hacerlo, deja marcada la huella dactilar de su dedo. Esta es la reconstrucción de los hechos que se propone a partir de un hallazgo realizado en el abrigo de San Lázaro, en Segovia. Y hoy os vamos a explicar este hallazgo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de este, el canal de la Fundación Palat. Aquí, Francesc Gasco, el Paco Feco, vuestro paleontólogo de confianza y un gran aficionado a la prehistoria. Y hoy vamos a hablar de este hallazgo reciente porque ha dado la vuelta al mundo. Y vamos a ver por qué es tan importante, cuál es el hallazgo de manera objetiva y cuál es la interpretación que le han dado los investigadores que han podido estudiar este artefacto. Un equipo interdisciplinario de investigadores e investigadoras de diferentes instituciones, entre ellas la Universidad Complutense de Madrid, el Instituto Geológico y Minero del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad de Salamanca e incluso la Comisaría General de Policía Científica de la Policía Nacional. Con la colaboración de investigadores de todas estas instituciones tan variadas, se ha estudiado, se ha analizado este hallazgo tan excepcional, que podría constituir el objeto simbólico más antiguo que está provisto de una huella dactilar humana. Incluso estaríamos, hasta ahora, ante la huella dactilar humana más antigua conservada. El abrigo de San Lázaro forma, junto con otro cercano abrigo llamado del Molino, un conjunto bastante prometedor dentro de la meseta. Se trata de una cavidad kárstica de un tamaño mediano, excavada en dolomías cretácicas, y que en su interior alberga cuatro niveles arqueológicos, todos ellos del Pleistoceno Superior y correspondientes al Paleolítico Medio, a las culturas musterienses asociadas con neandertales, con puntas, rederas y lascas obtenidas mediante la técnica, el método Levalois, del que ya os hemos hablado más de una vez. Como sabéis, un sistema de talla en el que debes de planificar qué útil vas a obtener y cómo lo vas a obtener antes de empezar a darle golpes al núcleo de Silex. Es por lo tanto un método de talla muy elaborado, que necesita de planificación y que nos dice mucho de los humanos que eran capaces de realizarlo. Las adaptaciones absolutas, tanto mediante OSL como mediante radiocarbono, sitúan las ocupaciones del abrigo de San Lázaro entre hace 43.000 años y 40.000 años, lo cual es más o menos la última etapa de los neandertales antes de su desaparición. Es posible que este lugar, el Valle del Edesma, rico en abrigos, en agua, en caza y en otros recursos, fuera un buen refugio donde pudieron sobrevivir mucho más tiempo estas poblaciones de neandertales. Pero bueno, centrémonos en el hallazgo del que hemos venido a hablar. Fue en la campaña de excavación del año 2022, cuando el equipo de arqueólogos extrajeron en la capa H, un estrato hasta entonces intacto del Paleolítico Medio, un canto granítico de unos 20 centímetros, cuya presencia de por sí ya era rara, ya que en aquel lugar, en ese abrigo compuesto por dolomías, un canto granítico no tenía mucho sentido, tenía que haber sido transportado deliberadamente por los habitantes de ese abrigo. Este tipo de cantos aparecen en un cauce fluvial a 5 kilómetros, de manera que su presencia allí ya nos decía algo. Al tratar, al preparar, al limpiar este canto rodado, apareció ese punto rojo. Y al estudiar en detalle este punto rojo, se pudo llegar a observar esta huella dactilar. Además, el pigmento no pertenece a los materiales que pueden usarse como pigmentos locales del abrigo y de las cercanías inmediatas. Los análisis químicos de este material revelaron una mezcla rica en hematites que habría sido preparada y aplicada con intención, de manera deliberada. Además, el estudio de las crestas de esta huella dactilar, con un ancho medio de 0,34 milímetros, por lo visto entra dentro del rango que muestran las huellas dactilares de individuos masculinos adultos. Así que la escena empezó a perfilarse. Un neandertal recoge este canto, ve estas oquedades que pueden parecer una cara y le pinta una nariz con el dedo. Y dejando su huella, literalmente. Para poder llegar a contar esta historia y extraer todos los datos necesarios para reconstruir esta escena del pleistoceno, se usaron un montón de técnicas bastante punteras. Por ejemplo, un análisis multiespectral de este punto ocre pintado en el canto, permitió aislar, estudiar aisladamente esta película de ocre. La microscopía electrónica de Barrido mostró además que había sido aplicado, que no podía explicarse este punto de ocre, que no podía explicarse simplemente por el contacto del sedimento sobre el canto, que había sido aplicado deliberadamente. La fluorescencia de rayos X fue la encargada de determinar que el material ocre usado eran unos hematites que no abundaban en las cercanías de este abrigo. Un escáner láser 3D de alta resolución cartografió la microtopografía de este canto, pudiendo determinar el sitio exacto, confirmando que estaba en el punto medio entre estas oquedades, de una manera paralela a donde se habría encontrado una nariz en un rostro. Y finalmente, el equipo de la policía científica aplicó su protocolo dermatoglífico, midiendo las crestas y determinando las características de la huella dactilar del mismo modo que hacen cuando estudian la escena de un crimen, llegando incluso a determinar un patrón en espiral. Todo converge, o parece converger, en esta historia que estamos reconstruyendo. Ese guijarro fue recogido, pintado y transportado con fines no utilitarios. Dejando de lado la historia, que la reconstrucción de una escena prehistórica ya de por sí es muy interesante y súper evocadora, pero dejando de lado lo que es la reconstrucción de los hechos, hasta ahora las huellas dactilares más antiguas que se habían llegado a recuperar eran impresiones parciales sobre cerámicas. Así que como os podéis imaginar, estamos hablando de cronologías mucho más recientes. La dactilografía del canto del abrigo de San Lázaro retrasa el récord en 30.000 años. Encontramos por lo tanto una huella dactilar humana 30.000 años mucho más antigua de lo que teníamos hasta ahora. Y por si esto no fuera bastante, es de otro linaje humano, no es de humanos modernos, sino de neandertales. Esta pieza y la historia, la reconstrucción de los hechos, se suma a una lista cada vez más creciente de indicios, entre ellas las garras de aves perforadas usadas como colgantes o como amuletos, la posibilidad de pinturas en las paredes de cuevas, que cuestionan esta imagen típica de los neandertales como extremadamente útiles y pragmáticos, incapaces de imaginar o de tener simbolismo. Eso se está quedando atrás. Estaríamos hablando de una especie de pieza de arte mueble improvisada sobre la marcha porque a un neandertal le hizo gracia un canto porque parecía un rostro y le pintó una nariz. Posiblemente nunca podamos poner la mano en el fuego de que eso ocurrió así, pero es una interpretación completamente válida con los datos que tenemos a día de hoy. Este estudio interdisciplinar en el que han participado tantas instituciones forma parte del proyecto Primeros Pobladores de Segovia que lleva en marcha desde 2012. ¿Y qué esperamos? Y estamos seguros de que darán mucho que hablar. Si te interesan estos temas, estás de enhorabuena porque estamos preparando muchos vídeos nuevos. Para no perderte ningún detalle de lo que estamos preparando, recuerda, lo primero, suscríbete al canal si todavía no lo estabas. Lo segundo, dale al botón de la campanita para activar la recepción de notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Te animamos también a que nos sigas en las redes sociales de la Fundación Palarc, ya que de vez en cuando te pases por nuestra página web donde encontrarás toda la actualidad tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.